Hola amigos como están aquí su amigo Román ya le llegó otro paquetito y lo vamos a abrir Ahí está, vamos a ver que nos llegó, un poquito LED, pero ah no, es el relay, órale, bueno este es el relay para las direccionales Vamos a ver si ponemos este ya, ya se reunió Amigos que tal como están, esperan que estén muy muy bien, se la estén pasando padre chingón, si no echarle bolas amigos Miren rápidamente vamos aquí a cambiar el relay de las direccionales porque como se han dado cuenta, bueno si no le cambié las direccionales traseras y le pusieron hasta allá abajo Pero con este relay van muy rápido, entonces vamos a cambiárselo, pero hay que quitarle este no, porque ya se lo había puesto, no sé si en un video lo hice pero hubo problemitas Pero bueno ahorita vamos a hacerlo de esta manera para ver si está bien no, vamos a prenderla amigos Vamos a conectar el uno acá arriba, a ver si alcanza a ver eh, se va a decir, bueno ahí está, a ver si ahí está miren Digo ahorita hay luz, hay mucha luz pero ya lo estaremos arreglando bien, miren Algo lento, pero eso ya es cuestión de regular LED, entonces ya vieron que si prende, vamos a ponerlo bien y ahorita vemos como se ve Muy bien amigos, pues ya quedó, miren, aquí está el relay y es lo que les decía, yo lo había puesto así y le caía el agua Entonces se debe poner así para que no gotee, no, se llega a meter el agua Y aquí se alcanza a ver, miren, como parpadea Y aquí es donde vamos a regular, miren, si lo movemos aquí Ahí va más rápido Entonces esto es para regular, ahí va más lento Ahí va más rápido Entonces es aquí en donde le debemos de regular este relay Este lo compré en China, me salió, es económico, que lo trae indirectamente desde allá Pero si lo compras aquí, no sé, creo que vale como 50, 100 pesos No, no sé muy bien, pero si sale más caro Vamos a regularlo Para que destelle un poquito menos rápido de como estaba Ahí está amigos, vamos a colocarlo bien Ya lo encintamos, que no se nos vaya a zafar Y ahora sí, ponemos hacia abajo para que no se vaya a mojar Vamos a acomodarlo amigos Cerrarlo aquí, amigos Vamos, ahorita lo vemos en la noche Muy bien amigos, pues miren, así es como quedó Ya con el relay, el destellador regulable Vamos a poner la del lado izquierdo Ahora la del lado derecho Pues así es como quedó Y bueno, pues como vieron es fácil Nada más se comprese y ya les regula o regulan la velocidad Y pues mejor, ¿no? Para que no esté ahí destellando bastante Y no sé Yo creo que con eso, pues también la batería pues se baja, ¿no? Y ya así despacio, pues ya creo que sí Le ayuda a que no esté, se gaste mucho Pues bueno amigos, hasta aquí lo dejamos Y que estén muy bien Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!